Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. ¿Ustedes qué opinan del resultado de las elecciones del próximo domingo? ¿Qué probabilidades le da a Gustavo Socorro? Mira, las PASO, las PASO antes, cuando los partidos políticos tenían fuerza, servían para dirimir la interna de los partidos. Ahora que se conforman frente y que los partidos están debilitados, la PASO es una verdadera encuesta. Yo creo que lo que ha pasado en la PASO provincial se va a replicar en la General. Muy parecido a lo que pasó a nivel nacional. Si bien la brecha entre los Fernández y Macri se redujo, no obstante eso, quien había salido ganador en la PASO, en la General, se repitió. Y además, a eso se suma que la diferencia, y esto lo digo con optimismo, que le sacó Sáenz a Liabi, un 42% sobre un 22%, es significativa. Yo creo que el problema de Liabi es que no tiene convicción para ser gobernador. Por eso, si él tuviera convicción, no hubiera renunciado a la senaduría, y esa convicción lo hubiera llevado a convencerse a sus electores, y podría haber sido un gobernador, trabajando, por supuesto, sobre todo en la capital. No hubiera hecho el show mediático que hizo el día lunes. Yo creo que una persona que se respeta a sí mismo, no hace el show mediático el día lunes. Apenas termina de ganar Fernández, sale Liabi diciendo que su candidato Fernández, y que estaba contento y demás, y que el día lunes convocaba a toda la prensa. Yo, te juro, pequé de ingenua. Creía que él iba a pedir, iba a presentar una renuncia. Como dijo, nos juntamos en el juzgado federal, y vaya toda la prensa, y dije, va a dar una muestra de renuncia a un cargo que acaba de, que tiene previsible porque había ganado como senador, y voy a renunciar al cargo de senador para trabajar solo para la gobernación. Dice, este es mi primer acto como candidato a gobernador. Voy a denunciar a quien me va ganando las elecciones. Fue vergonzoso y penoso, porque además, Liabi, hay una realidad. Hoy es intendente que está en licencia y puso a su hermano. ¿Y está su hermano? Ya renunció, fue aceptada la renuncia. ¿Cuándo renunció? ¿Después de cuántos años? No, tuvo una... Cuando se reestableció, volvió después del receso legislativo, aceptó y asumió al hermano. ¿Pero después de cuánto? Debía haberse llamado a elecciones. Exactamente. Hubo un tiempo en que el gobierno debió llamar a elecciones. Sí, porque la Constitución establece cuando falta más de un año para completar el mandato. Yo estuve con dos pertenecientes en su sector, y ninguno me supo decir que le había presentado la renuncia. Sí, renunció, renunció. Pero renunció tarde. Pero renunció tarde. Lo tenía que haber hecho inmediatamente antes de asumir... Intendente que dejó a su hermano. Diputado nacional. Hoy senador nacional electo, y además quiere jugar la gobernación. O sea, es una persona desesperada por un cargo. Porque hay gente que está en el legislativo y entiende que esa es su misión, que para eso tiene vocación, que en eso se desempeña bien, y mira quizás hasta con cierto recelo la administración. Hay otra gente que se siente apto para ambos, o que ha ocupado ambos cargos, ya ha dado muestra. Puede ser, ahora una persona que quiere ser nacional, provincial, gobernador, legislador, y todo mezclado, como decía yo hoy en un programa, no quiere volverse a la casa, no hay vuelta. Busca un cargo solo por... Leavi, yo creo que no se la cree y solo, mira, no quiero... Sí, yo tuve, en este programa estuvo Leavi, en una oportunidad y en otra oportunidad estuvo Olmedo. Olmedo tiene claro su mensaje, no cambia, es coherente, digamos, con lo que dice y con lo que hace. Y yo a Leavi lo que le vi es falta de convicción, realmente una falta de convicción total. Yo estuve con dos personas en este tiempo de campaña, participando en programas periodísticos, y estuve con dos personas que forman parte del sector de Leavi, y son acérrimos defensores. Y ambos me decían claramente, cuando en un momento lo querían criticar al intendente Sánchez, yo le decía, ¿por qué no hablan de lo que ha hecho su candidato Leavi? ¿Por qué no me dicen qué hizo en lugar de estar criticando y mirando qué hacen los otros? Hablen de sus virtudes. Y ambos me dijeron, en distintos programas, que Leavi no tiene, se lo eligió porque es el candidato que mejor medía, mirá la locura, ¿no? Que mejor medía y forma parte de un proyecto nacional. No está pensando en la provincia, sino que forma parte de un proyecto. Palabras textuales. Es un vacío total. Sobre el tema que yo puedo aportar, primero no me considero un leavista, un analista de la conducta de Leavi. Con respecto a la múltiples candidaturas, no me parece bien, pero la Constitución establece con claridad, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohíbo o limitado de hacer lo que ella no prohíbe. Es siempre legalidad. Entonces, está habilitado. Pero, nadie habla de que es ilegal. Claro. Digo que no tiene convicción. Claro. Él se considera una figura de su partido, y su partido lo pone. Entonces, bueno, hay que respetar. Yo no puedo entrar en la vida del partido para oponerme. No me parece bien, por supuesto no me parece bien, pero respeto el designio de otro partido. En cuanto al tema de la denuncia de Leavi, he visto que Gustavo Sáenz incorporó dentro de su publicidad en la lucha contra la corrupción, y ahora Leavi dice, mi primer acto de campaña he venido de denuncia. Primero, no creo que haya hecho ninguna denuncia, porque la causa está en curso y la denuncia la hizo la AFIP. Pero no considero que el tema de la corrupción sea un tema de campaña electoral, ni de contienda política. El tema es una convicción clara, que tiene todo político para preservar a la administración y el erario público de las malas acciones de los gobernantes. Por eso nosotros, frente al medio del gobernador, lo consideramos un objetivo, algo que es insoslayable, y cada vez que hemos encontrado alguna defección en algún funcionario, existieron las pruebas, yo he recurrido a la justicia. No considero que sea la principal labor de un legislador, pero forma parte de la labor de control. Y después, en cuanto a si representa o no representa, tiene propuesta o la propuesta, bueno, y la forma de actuar de él. Nosotros, desde el gobernador, consideramos que no hemos alcanzado los guarismos que esperábamos en la PASO, consideramos que esta es una nueva elección, el resultado de la elección nacional puede llegar a cambiar el mapa, y hemos reforzado nuestra campaña en los puntos que estábamos débiles, y aportamos a mejorar nuestro desempeño, por supuesto, y nunca dejamos de aspirar al objetivo máximo que es la gobernación. Nuestra propuesta es muy clara, en cada tema hay una propuesta, hay una acción propositiva, no solo está el que queremos hacer, y en la mayoría de los casos está el cómo lo haremos. Pero, realmente, la campaña, cuando se empieza a hablar, y uno se habla mal del otro y demás, yo creo que la campaña no está mal. Lo que sí yo le pediría a Gustavo Sáenz, él no está imputado en ninguna causa, eso está clarísimo. Yo le pediría que, como jefe político de la municipalidad, donde ya hay un pronunciamiento judicial del juez Babio, cuando dirime la competencia, dice que ha aprobado la existencia de facturación apócrifa en los archivos de la municipalidad. En una empresa contratista, ¿no? Claro, en una empresa contratista, pero si está en la municipalidad, hay un funcionario que aceptó y pagó una factura sobre algo que no existe. Entonces, hay un hecho irregular. Cuando fue el allanamiento, él salió y dijo que iba a investigar las últimas consecuencias. Sería muy saludable para todos nosotros que él explicase con claridad, que abrió un sumario, yo soy consciente que abrió un sumario, pero qué resultado, ya lleva 11 meses, qué labor le cupo al Tribunal de Cuentas, y decir, bueno, si no pudo concluir, porque es complejo, la AFIP, el secuestro de documentación, que lo diga con claridad. La población necesita estar tranquila acerca de la acción que ha tomado ante un hecho de corrupción vinculado que abarca 400 millones, según el pronunciamiento del juez Babio. Es importante que uno sepa que el que administra la cosa pública es celoso de controlar a sus subordinados. Y yo creo que él lo es, y que nos está debiendo eso, en una expresión pública, de decir, bueno, esto está en este Estado y punto. ¿Quiere decir algo, Socorro? Porque yo quiero hacer una reflexión también. Sí. Bueno, para claridad, ¿no?, de la gente que escucha. Lo que hizo Leavi fueron calumnias e injurias. El juez Babio, que intervino en esta causa, que quiero aclarar que no es una causa en donde esté imputado, como bien dijiste vos, el intendente, es una empresa que emitía facturas napócrifas, que trabajaba... Es una asociación ilícita de muchas empresas. ...que había contratado... Bueno, pero hay una sola que es Arcadio, el señor Huero, que después estuvo detenido. Arcadio, Sexa, Adalborgo, Nortealio... Son varias que cometían este delito. Sí, entonces, contrató esta empresa con la provincia, con Aguas del Norte y con el municipio. Pero da la casualidad que Leavi, cuando sale a hacer estas injurias y calumnias contra quien le va ganando las elecciones, reitero, habla como si la causa fuese o estuviera relacionada directamente con el intendente. Nada tiene que ver... Eso que quede claro para evitar cualquier tipo de suspicacia o de confusión en los vecinos. Y sí hubo un funcionario que, luego de que se hiciera un sumario administrativo, fue removido de su función. Esto necesita un mensaje y saben aclarar. No, pero el administrador del municipio, el señor Saén, tomó las medidas respectivas. O sea, una persona que puede estar vinculada... Ahora la justicia ha determinado... Está por terminar el programa. Es decir que la mejor campaña que hizo Gustavo Saén para optar para ser elegido gobernador es el trabajo que hizo desde la Intendencia. Realmente hizo obras muy buenas, gestionó muy bien dinero ante la Nación. Lo que prometió lo hizo. La volcó en obras que beneficiaron a la provincia. Hospital de Mascota, el caso de los Carreros. Cometieron errores... Cosa que se propuso. Cometieron errores en obras públicas que las marqué en más de una oportunidad y se refaccionaron bastante bien las calles, bastante bien con trabajo, están bien hechos. Obviamente que no alcanza porque toda la ciudad estaba bombardeada, digamos, era como una situación de posguerra. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Tengo que agradecerle a ustedes la gentileza de haberme acompañado. Les deseo mucho éxito el próximo domingo. Gracias. Y espero que la próxima vez que vengan, vengan con el cargo de diputado. Muchas gracias. Éxito. Nos vemos en el fruto de diputados. Dios me da a ustedes siempre a partir de las 22. Hasta entonces.